mi nombre es joan y estás en abismo tech desde el pasado 31 de agosto se estrenó de manera oficial en latinoamérica star plus el cual es un servicio que opera dentro de la aplicación de streaming disney plus que alberga una variedad de contenido televisivo y cinematográfico destinado a un público maduro además de contenido como espn y otros canales de deporte el servicio tendrá dos modalidades de pago ya sea mensual o anual el cual en su página oficial informa sus precios también se puede contratar en conjunto con disney plus en abismo nauta nos preocupamos por tu economía y te informaremos cuál es lo que más destaca dentro de esta aplicación el contenido que puedes encontrar dentro de este servicio son como los simpsons futurama family guy o padre de familia como lo conocemos en méxico don't come by american dad conocido también como papá americano series como walking dead american horror history great anatomy modern family películas como deadpool deadpool 2 jojo rabbit logan duro de matar titanic entre otros así como contenido de deportes de fpn algo que tenemos que tener en cuenta es que no cuenta con prueba gratis el cual no podemos revisar con anterioridad del contenido y dar un análisis si en verdad es una buena opción contratarlo ya que disney plus si tiene esa opción mucha de la comunidad declara su inconformidad porque debería de estar implementado el contenido para adultos y el contenido para niños en un solo servicio de streaming con su respectiva restricción al público infantil la manera que puedes acceder a él es mediante la cuenta de disney plus o registrarte si no tienes cuenta haber pagado la mensualidad o anualidad su acceso es muy parecido a los demás servicios de streaming con tu cuenta de correo y contraseña lo volveremos a repetir desafortunadamente o más bien por su modelo de negocio no cuenta con prueba gratis para que revises si en verdad te convence qué te parece este servicio tendrá futuro lo contratarías tienes alguno de estos servicios tanto disney plus estar o ambos o tienes algún otro servicio de streaming háznoslo saber en la caja de comentarios eso es todo si eres nuevo por estos rumos suscríbete danos like apóyanos compartiendo y sin más que decir somos abismonautas hasta la próxima y 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